Viví en la más profunda mentira, he descubierto como la persona que más amaba en el mundo, hace y ha hecho cosas que no tiene en consideración alguna hacia el prójimo, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta, mi esposa hace brujería, hace mucho tiempo conocí a Vanessa, siento que quedé flechado de inmediato por su hermosura, en ese tiempo yo empezaba con un emprendimiento, no me iba mal, pero tampoco me iba como yo deseaba, a Vanessa la conocí por un amigo en común, el cual nos presentó en una fiesta, y siempre he dicho, que gracias a él logré estar con ella, ya que me echó mucho la mano, ya que como era de esperarse, ella en un principio ni me pelaba, después de dos años de andar de novios, me empezó a ir súper bien en mi negocio, ya no me quejaba por dinero, estaba creciendo mucho, y fue ahí, donde decidí pedirle matrimonio, aceptó sin dudarlo, fue una boda muy grande, muchos invitados por parte de ambas familias, fue todo muy bonito, con el pasar del tiempo, mi negocio se fue afianzando más y más, en la casa todo iba muy bien, obviamente teníamos cambios de pareceres, pero nada que no resolviera con una buena plática, me sentía en la cima del mundo, ella por su parte, tenía su negocio de velas aromáticas, en el cual también le iba súper bien, lo único que siempre noté, es que en la casa había un ambiente de espantos, apariciones y muchos ruidos, desde que movían muebles hasta lamentos, por muchas madrugadas, les juro que escuchaba los lamentos de la llorona, cuando les contaba a mi familia, esposa y amigos, la gran mayoría me decía que era mi imaginación, nunca hemos tenido hijos, y por una parte en ese aspecto estoy tranquilo, porque por temporadas, nuestra casa se vuelve una casa del terror, he llegado a ver sombras y siluetas, moviéndose por todos los rincones de la casa, Vanessa siempre ha dicho, que eso no existe, porque en más de una ocasión, le pedí que lleváramos a alguien a hacer una limpia, yo tampoco soy mucho de creer en eso, pero con los años que he pasado aquí, y las cosas que me han pasado, sé que lo paranormal existe, Leonel, el amigo que me ayudó con Vanessa, me dijo que eso parecía brujería, que viera alguien que supiera de eso, o que por lo menos llevar a un padre a bendecir la casa, así lo hice, aunque Vanessa se molestó, se lo pedí, casi le rogué y aceptó, llegó el padre, hizo sus oraciones y bendijo toda la casa, solo estábamos el sacerdote y yo, ya que Vanessa tenía un pedido muy grande que le urgía entregar, esa noche, ella se quedó en su local, con las chicas que le ayudaban a terminar el pedido, fue como si la bendición de la casa, hubiera sido un interruptor, porque todo se salió de control, ahora hasta las cosas se movían y salían volando, tanta fue la atención que llamé a Vanessa, diciéndole que saldría de la casa, que no aguantaba estar ahí, que iba para el local para estar ahí con ella, pero respondió que no tenía espacio y que no quería que me quedara afuera en el carro, que se le hacía muy peligroso, así que me dijo que fuera la casa de mis padres y a regañadientes así lo hice, le llamé a mi padre, me dijo que sin problema fuera y ahí podía esperar a Vanessa, cuando llegué, mi mamá me recibió con un té, al principio pensaron que los estaba engañando o jugando una broma, que me había peleado con Vanessa y que inventaba eso para no contarles nada y no sé qué tantas cosas más pasaron por su cabeza, pero ya cuando les empecé a platicar todo, al ver que el miedo se me reflejaba en los ojos, ya me empezaron a creer, obviamente con ciertas interrogantes, como que a lo mejor me había imaginado todo y mi padre decía que la sugestión es muy fuerte, pero yo sabía que no estaba loco y lo que por años había estado viendo, ese día descansé como un bebé en brazos, a las 10 de la mañana llegó Vanessa, el tema de conversación fue lo que pasó la noche anterior, Vanessa sólo repetía que exageraba, que estaba sugestionado, por eso magnificaba las cosas, que ella jamás había visto sombras ni ruidos así de fuertes como yo los relataba, fuimos a casa y por arte de magia todo lo que se escuchaba y miraba la noche anterior desapareció, esto ya me resultó bastante extraño, por días sí estuve investigando todo acerca de brujería, porque Leonel se empeñaba en que mi casa tenía un trabajo, hasta indagué la casa, pero era nueva cuando la compramos, los terrenos donde se había construido eran ejidales, en su mayoría los utilizaban para siembra, ya que por lo que logré investigar, se dice que cuando una casa la construyen sobre lo que era un panteón o donde hubo una tragedia, es cuando espantan, casi no platicaba de eso con Vanessa, porque en esas fechas del año siempre estaba ataviada de trabajo y aparte no creía en mí, así que comencé poniendo cámaras en toda la casa, ya que quería capturar evidencia para que me creyeran y obtuve muy buen material, algo que me llamó fuertemente la atención, era que en ciertos días Vanessa llegaba a la casa, en un principio pensé lo peor, que me estaba engañando, pues ella siempre me avisaba cuando salía de su negocio y en esas ocasiones no me decía nada, es más, cuando le preguntaba que había hecho en el día, su respuesta era trabajar, como las cámaras solo las tenía dentro de la casa, se miraba que salía hacia el jardín y se la pasaba ahí por un par de horas, después salía de la casa, eso en verdad me desconcertaba muchísimo, seguía con la duda que si me estaba engañando, así que en la primera oportunidad que tuve, instalé cámaras dentro del patio y el jardín trasero, la primera vez que vi la grabación, solo noté que hacía un hoyo en el jardín y pensé que ponía plantas, me senté aliviado, pues siempre estaba sola, así que con eso me quedé, hasta me sentí mal por pensar eso de mi esposa, en algunas ocasiones se volvió a salir de control todo en la casa, los fenómenos paranormales volvían, por lo que hablando con Leonel me dijo que buscáramos ayuda en alguna medium o alguien que supiera sobre el tema, por días estuvimos indagando y buscando hasta que encontramos a Patty, una chica que se dedicaba a la santería, le platiqué la situación de la casa y cómo se ponía la cosa a veces, ella me dijo que me tenía que consultar, así que primero fui a su casa donde hizo varios rituales, en ellos me dijo que no detectaba algún mal en mí, pero que sentía que estaba rodeado de brujerías, que era por eso la situación que se vivía en casa, por lo que la siguiente consulta la hizo ahí, llegando de inmediato dijo que era una casa que se ocupaba para hacer trabajos de brujería, en cuanto entró y empezó a poner inciensos, todo de nuevo se empezó a alterar, las situaciones paranormales de nuevo tomaron mucha fuerza, en la cocina hizo un círculo con alcohol, al encenderlo salían remolinos que se extendían hasta el techo, dijo que había muchas entidades y que eran las que habitaban la casa, me preguntó que quién más iba o que si alguna vez encontramos algo afuera tirado que estuviera extraño, bolsas negras o líquidos, pero nunca vi nada de eso, entonces ella me pidió que sacar una prenda de mi esposa y le presó un suéter, ya que creía que a lo mejor teníamos un trabajo, ya que los dos teníamos negocios exitosos y pues la envidia siempre está presente, al dárselo empezó a hacer caras muy extrañas, le puso un huevo encima y se reventó de inmediato, entonces fue cuando empezó a interrogar acerca de Vanessa, desde cuando nos conocimos, a qué se dedicaba y en qué fechas estaba con más trabajo del común, yo la verdad no sabía por qué quería saber todo eso, se retiró diciéndome que no le comentara nada, que si preguntaba por los olores e incienso, quería que le dijera que los compré porque la casa empezó lo raro, también dijo que tenía que consultar con sus santos, porque lo más probable es que en esa casa hubiera trabajos muy fuertes, me quedé muy conmocionado y le llamé a Leonel para platicarle, por suerte Vanessa tampoco fue ese día a casa por otro pedido grande que tenía, esperé tres días a que me llamara Patty y me dijo que nos reuniéramos en mi casa, decía que tenía novedades para mí, ahí le pedí a Leonel que me acompañara, recibimos a Patty y me dio una estampa, me dijo que me la pusiera cerca del corazón, se sentó en la sala y empezó a hablar, ya sé quién le ha hecho tanto mal a esta casa, porque es una casa enferma, energéticamente hablando, desde cuando has tenido un negocio exitoso, desde cuando has crecido y crecido y a pesar de los estragos de la pandemia, todo tu negocio siguió prosperando, yo estaba desconcertado, no sabía qué, pues mis logros se fueron dando con el pasar de los años, pero tenía razón, desde que empezó a prosperar jamás había tenido un descalabro, de la nada me dijo, tu negocio está trabajado para que no fracases, interrumpió Leonel, yo he sido su amigo desde hace muchos años y la fortuna de su negocio se debe a su dedicación, es trabajador y muy cumplido, no creo que una brujería lo haya hecho, ella le contestó, tú eres igual en todos los aspectos a él, porque tu negocio si se ve afectado por la pandemia y el del no, no creo que haya sido suerte, yo le dije, te juro por lo que más quiero, que jamás he ido a que me hagan trabajos para que me vaya bien, es la primera vez que recurro a esto y fue por lo que está sucediendo aquí en la casa, ella me dijo te creo y qué pensarías si te dijera que tu esposa es la que lo ha hecho, pero no sólo eso, sino que se dedica a la brujería, me quedé por minutos sin decir una palabra, yo le dije que no era posible, yo creía que las brujas tienen un cuarto lleno de esqueletos, ócimas y cosas por el estilo, le invité a revisar toda la casa, yo la conocía desde los cimientos y sabía que en mi casa no había un cuarto así, sabía que no me creerías, así que te voy a mostrar por qué aquí en tu casa se presentan tantas cosas paranormales, nos levantamos y se dirigió al jardín, prendió varios inciensos y con un atomizador nos puso un líquido, me dijo puedes rascar y me dio una ubicación, no llevaba ni tres paladas, cuando sentí algo duro, me dijo con cuidado o lo vas a romper, ponte guantes cuando lo saques, al desenterrarlo era un frasco con unas fotos, un líquido dentro y también tenía hierbas, sentí un vacío muy fuerte en mi ser, no podía, más bien no quería creer que esa mujer tan abnegada y maravillosa hiciera esas cosas, esto es malo le pregunté a pati y me dijo, desgraciadamente la mayoría de las veces es malo para la persona a la que le hacen el trabajo, entonces yo estoy trabajado para que esté con ella, le pregunté y me dijo, desde que te hice la primera consulta no siento magia que te esté afectando directamente a ti, o sea no te tiene amarrado si eso es lo que te preguntas, a lo mejor te tiene endulzado para que no discutas algunas decisiones o cuando te dice que no llegará y pues en este caso las manifestaciones que hay aquí son por todos los trabajos que ella tiene aquí enterrados, no sabría si son sencillos o son para perjudicar a la gente, tendríamos que sacarlos pero prefiero no meterme en esas peleas sin sentido, ya que a pesar de que sé que algunos de los trabajos son para fastidiar a alguien me sería muy difícil romperlos y más si no sé para quién fueron dirigidos, en eso se escuchó la puerta de la entrada y llegó Vanessa, de inmediato fue al jardín y preguntó gritando, qué está pasando aquí, qué es eso, pati y leonel se hicieron a un lado, ella dijo que ya no tenía nada que hacer ahí, se le quedó viendo a Vanessa y le repitió, yo no me meto en tu camino y tú respeta el mío y todos en paz, Vanessa solo la vio con recelo, leonel me dijo que también se retiraba y le pidió disculpas a Vanessa pero con mucho miedo, estando ahí al lado de nuestro jardín me confesó que si se dedicaba principalmente a hacer trabajos de brujería, me pedía disculpas por llevarlos a la casa pero estaba acostumbrada a enterrarlos ahí, solo le dije a cuánta gente has dañado y a mí qué me has hecho, ella respondió que sus trabajos no dañaban a la gente pues no le gustaba meterse en magias más negras y que a mí me amaba, el único que hizo fue un trabajo para que nos fuera bien y eso era todo, cuestioné por qué en tantos años jamás me dijo nada, ella no respondió, solo me volvió a jurar que nuestro amor era verdadero pues ella no tuvo que embrujarme para estar juntos y que jamás me haría ningún daño, tengo miedo porque dicen que todo lo que haces en esta vida bueno o malo se te regresa y aunque yo nunca pedí trabajo alguno ahora sé que mis triunfos se debieron a una brujería de mi mujer, le pedí tiempo y estoy en una encrucijada, no sé qué voy a hacer, yo la amo pero siento que no podía confiar en ella, por favor denme su opinión de qué puedo hacer, gracias por escuchar mi relato, si te gustó regálame un like, si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir el vídeo para así poder llegar a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.